Secretaría Jurídica del Municipio de San Gil Jorge Ignacio Álvarez Mendoza, Secretario La Oficina Jurídica del Municipio de San Gil en la actualidad presta asesoría en los diferentes procesos administrativos y contenciosos, donde hace parte el ente territorial. Además, direcciona el proceso de contratación del municipio de San Gil, orientando y asesorando las etapas precontractual, contractual y postcontractual de dichos procesos. Contratación En estos trámites se revisa y se actualiza la normatividad aplicable en los procesos de contratación de la Administración Municipal. A corte del 30 de noviembre se han celebrado 399 contratos perfeccionados y legalizados en las siguientes modalidades. 302 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 36 convenios de apoyo y cooperación, 14 convenios interadministrativos, 5 contratos de arrendamiento, 18 contratos de obra, 22 contratos de suministro y compra-ventas, 2 contratos de consultoría. Defensa Judicial La Secretaría Jurídica cuenta con el apoyo de tres abogados externos, una abogada en la ciudad de San Gil y dos abogados en la ciudad de Bucaramanga. Para tal fin, los abogados que representan al municipio de San Gil entregaron un informe de las actividades litigiosas a favor y en contra del municipio de San Gil, a corte del 30 de noviembre del año 2016. Cuatro nulidades y restablecimientos del derecho activo, ninguno archivado. Cuatro nulidades activas, ninguno archivado. Diez reparaciones directas activas, uno archivado. Una repetición activa, uno archivado. Una acción contractual activa, ninguno archivado. Treinta y seis acciones populares activas, tres archivadas. Un cumplimiento activo, ninguno archivado. Cero reivindicatorio activo, ninguno archivado. Una pertenencia activa, ninguno archivado. Dos penal activos, ninguno archivado. Tres conciliaciones extrajudiciales, procuraduría, 215 judicial, para asuntos administrativos, ninguno archivado. Para un total de 63 actividades litigiosas activas y cinco archivadas. Relación de cantidad de procesos contenciosos en los que hace parte el municipio de San Gil dentro del circuito judicial de Bucaramanga. Una nulidad y restablecimiento del derecho activo, tres archivados. Ninguna nulidad, uno archivado. Tres reparaciones directas, dos archivados. Dos repeticiones activas, ninguno archivado. Una acción contractual activa, ninguno archivado. Cero ejecutivo, dos archivados. Veinticuatro acciones populares activas, 21 archivados. Cinco incidentes de desacato a acciones populares, un archivado. Procedimiento administrativo desarrollado por la Secretaría Jurídica en San Gil. Atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, que entre el primero de enero y el 30 de noviembre del mismo año se resumen así. Estas solicitudes han sido atendidas en el término legal otorgado para tal fin, dando cumplimiento a las normas legales. Asesorar y dirigir la actividad jurídica al interior del municipio, desarrollando y adoptando estrategias que permitan el conocimiento y la interpretación de las normas, unificando criterios en la toma de decisiones en la Administración Municipal. Se ha dado respuesta a 70 acciones de tutela, donde han vinculado al municipio de San Gil, de lo cual se ha ejercido una defensa en debida forma, pues el 99% de los fallos han sido favorables para el municipio. Ejercer la defensa en debida forma de los 12 incidentes de desacato promovidos al representante legal del municipio, de los cuales han sido favorables en su totalidad y a la fecha no existe sanción alguna. Por parte de la Secretaría Jurídica del municipio de San Gil, durante el transcurso del año 2016 se han desarrollado 16 sesiones del Comité de Conciliación del municipio de San Gil, donde se han tomado recomendaciones frente a la defensa jurídica del municipio. Se ha brindado la asesoría y revisión de los diferentes actos administrativos emanados del alcalde municipal y de las diferentes secretarías del municipio de San Gil. En lo corrido del año se han atendido de indebida forma todos los requerimientos formulados por la Procuraduría, Personería, Contraloría y Fiscalía General de la Nación. Se dirige la asistencia jurídica en los procesos judiciales, en que sea parte el municipio y la formulación de políticas de conciliación judicial y prejudicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!